Música Vamos a dar a partidura de esta primera feria de nuestro Centro Poblado de Putusen Con mucho honor y mucho entusiasmo para seguir trabajando juntos por el bien de este Distrito de Quelluno y Centro Poblado de Putusen Palabras del señor Alcalde Roberto Peñaño, donde procede el corte de la cinta y signo de inauguración de esta primera feria El día de hoy estamos dando inicio a esta primera feria agropecuaria Que es de mucha importancia para este Centro Poblado y como también para el Distrito y para la Provincia de la Convención Y por qué no decir para nuestra región y el país Recuerdo aquel momento un grupo de personas siempre estaban con la intención de participar De querer festejar su aniversario de nuestro Centro Poblado de Putusen Hoy estamos iniciando Esto va a ir yendo cada año celebrándose Y esto es lo que queremos Lo que queremos es que nuestros Centros Poblados A través del Distrito de Quelluno Que resalte Que se conozca más Pero a través de ferias Y donde el productor, donde el agricultor Va poniendo su trabajo, va exponiendo Para poder comercializar Este es el objetivo de esta feria A través de este proyecto Ferias agropecuarias Es importante para nosotros Mi persona Cuando solicitó Este evento De lo que es la feria agropecuaria Al alcalde Centro Poblado De ninguna manera podría dudar que se lleve esta feria Y en todos los Centros Poblados Pero hay algunos que reciben Van tomando conciencia también Para que podamos llevar Este Centro Poblado Ha sido siempre empujante Ha sido siempre Un pueblo organizado Ha sido putucuse De movimiento De bastante, de mucha gente Pero a veces En estos últimos tiempos Por situaciones Se va quedando Pero eso es lo que no queremos Eso es lo que no queremos Pero Tengo previsto A través de este puente Que siempre Añalamos muchos años Y que siempre hemos hablado Podemos levantar Hacia arriba Putucuse Y también A nuestro distrito de Queño 1 Por cualquier lado Que sea La articulación Es mucho mejor Para poder llegar A un Centro Poblado O al Capital Distrito Veo acá A las mamás A los papás Que son De aquellos años Les conozco Desde mi infancia Han venido trabajando Han venido trabajando Muchas veces ellos Con faenas Sin ninguna remuneración Eso era el trabajo Ya sea una carretera Ya sea un camino Ya sea una institución educativa Ya sea otra Eso era Entonces Felicitarles a ellos Agradecerles también A ellos Por su esfuerzo Y también Cómo no agradecer A los que participan En esta feria Ellos también Hacen ese ambiente Por eso hermanos Vecinos míos Trabajemos juntos Por el desarrollo De este Centro Poblado De Putucuse Por el desarrollo De nuestro distrito de Queño 1 Por la provincia La región Y nuestro país Muchas gracias ¿Con qué productos Está participando El día de hoy usted? Muéstrenos Ahora estoy participando Con un variado de cítricos Hay 11 clases de cítricos Y hay lima naranja Naranja duqui Ya Aquí hay Este es caracara Aquí hay Tangerina Este es pomelo Esta es mandarina híbrida Y esta es la valenciana Y acá es mandarina king El casca Acá limón Hay limón tahití Acá es la Washington nave El guando Lo que decimos Y acá Esta es la saxona Mandarina creolla ¿Qué productos ¿Con qué productos Está participando En esta feria? Cuéntenos Bueno yo como productora De cacao y café Estoy participando Con derivados Ya Debidamente seleccionados Con el proceso Cuidadosamente Hasta llegar Lo que es el chocolate El nombre El nombre Paititi Bueno estamos ahorita Todos tenemos una idea Del Paititi Que es una Que es una Ruinas perdidas Que tenemos Unas ruinas perdidas Todavía falta Por descubrir Entonces aquí tenemos El tesoro Aquí adentro ¿Cuáles son los procedimientos Hasta llegar Hasta esta etapa De este producto? Para llegar Al procedimiento Del cultivo De cacao Prácticamente El cultivo Ahí tengo Todos desde mis Desde mis padres Esos son cacao chuncho Ahí tengo Variedades de cacao chuncho Unos cuantos De híbridos Ya Luego de haber cosechado Así Seleccionado El producto Lo hago El proceso De Explíquenos Por favor El proceso De este Paititi Este es el señor Carly Visitando Al stand Explíquenos Por favor El producto Paititi Ya está Procesado Listo Para la venta Explíquenos ¿Cuáles son los procedimientos Que usted sigue Hasta llegar A su etapa De De venta? Bueno El proceso Es desde el cultivo De cacao Estos cacaocitos Son Desde Lo que ha cultivado Mi papá Y yo lo sigo Manteniendo Lo sigo cuidando Y Sigo cosechando Entonces Lo cosecho Debidamente Seleccionando Lo hago El proceso De fermento Que es el cacao chuncho Una vez Si ha fermentado Hago el proceso De tostado Que lo tengo Aquí el tostado Lo tuesto Lo voy pilando El cacao Aquí está La cáscara Y esto es El cacao pilado El cacao chuncho Asociación Asociación de productores De cacao De oro De el sector De cochayo Vamos a conversar Con uno de los Pobladores Que produce el cacao ¿Cuál es su nombre Por favor? Teodolfo Conayan Don Teodolfo Ustedes el día de hoy Están participando En esta feria Si Estamos participando En la feria Con nuestros productos Que estamos Exhibiendo en la feria ¿Cuáles son los productos Por favor? Ahorita tenemos Nuestro cacao Cacao chuncho Cacao híbrido También para plantones De su propia Semilla Que están produciendo Acá Todo lo que tenemos Presente Ustedes son productores De cacao Son beneficiarios Hay un proyecto De cacao también Que se está desarrollando A través de que hay uno ¿Son beneficiarios? Si También somos beneficiarios También Estamos representando ¿Creen que ustedes Con este proyecto Van a mejorar La calidad De la producción? Si Creemos que Si Estamos Positivos Para mejorar Nuestro producto La calidad De nuestro producto ¿Con cuánto hectárea Usted se va a beneficiar? Ahorita nosotros Mediante el proyecto Estamos con media hectárea Efectivamente Gobierno Regional de Cusco Gerencia Desarrollo Económico Dirección Regional De Agricultura Cusco Agencia Agraria La Convención También participa En esta primera feria Putucusi 2016 Vamos a conversar Con los feriantes En este caso Son profesionales Técnicos Que trabajan Pues En Senasa ¿Cuál es su nombre Por favor? Flavio Casapino González Vengo En representación De la Dirección Regional Cusco A través de la Dirección De Agricultura Agencia La Convención En este En esta oportunidad Venimos Bueno Trabajando Articularmente Con Senasa Para promocionar Y también Difundir Todos los trabajos Que estamos haciendo En forma conjunta A través del Ministerio Anteriormente Llamado Minagri En este caso Le voy a ceder Acá las palabras Al ingeniero Juvenal Para que dé a Conocer Todos los trabajos Que estamos haciendo En la parte Fitosanitaria A través de los Diferentes cultivos En este caso Cítricos Que es una zona Citricultora Mi nombre es Juvenal Flores Quispe Vengo labrando En el servicio De sanidad Agraria Básicamente Estamos cubriendo Toda la provincia De la Convención Y lo que es También la provincia De Calca Netamente Con los trabajos De monitoreo Vigilancia Escuelas de campo Capacitaciones Convencionales En el manejo Integrado de plagas Y lo que es En cuanto a Sensibilización En cuanto a Sensibilización Ustedes vienen Desarrollando Talleres de capacitación Entrega de materiales Bípticos Para que la población También pues Informe en este tema De Fitosanitario Si, básicamente Estamos trabajando En Quello 1 En las tres cuencas Tanto la cuenca De Llanatile Cuenca de Chirumbia Y la cuenca De Tunquimayo Estamos mediante Nuestras escuelas De campo De agricultores Estamos cubriendo Lo que es La parte de Santa Rosa Buenavista Lo que es Bomboguactana Estamos en En Santos Aires Estamos en la parte De Cochayoc Y lo que estamos Alto y Payoc Señora Andrea Usted está participando De esta feria Aquí en Putuguse Si ¿Cuáles son los productos Que usted está ofreciendo Al público? Soy Frijol Bayito Y lo que es ¿Qué es? ¿Qué es? Segundo Porruto Soya Soya Frijol Godíaz ¿Caballerito? ¿Caballerito y maní blanco? ¿Caballerito y maní blanco? ¿Caballerito? ¿Caballerito y maní blanco? ¿Caballerito y maní blanco? ¿Caballerito y maní blanco o maní blanco? ¿Caballerito y maní blanco? con los productos agrícolas, ahí están, podemos ver, menestras aquí, producción de cereales en esta primera feria, vamos a conversar a ver con la señora, señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Ante todo, muy buenas tardes, mi nombre es Lucero Wilka Vargas, bueno, vengo representando lo que es Alto Putucusi, vengo presentando lo que son los productos de los cereales, bueno, como ven todos ustedes, tenemos lo que son variedades de maíz y lo que son variedades de lo que es maní y lo que son de frijol o proto, en este caso tenemos tres variedades, lo que es maíz, lo que tenemos es brasilero, el chimbor y el marginal, y en lo que es maní tenemos lo que es el guaypamaní y el maní como que es típico plantar en cualquier lugar o cualquiera personal o planta agricultura. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tipo de ferias? Bueno, ante todos, me parece muy importante que el señor Neil Calderón esté implementándose o esté mejorando con esta feria por primera vez en todos los años, porque nunca se ha visto una feria así tan grande, me parece, creo que es un poco más espectacular que lo que es la feria de Cayo 1 que fue hace cuatro años atrás, y bueno, quizás esta feria va a beneficiar a muchos de los agricultores o a las personas que son de nuestras cuatro cuencas, que están viniendo invitados, se van a beneficiar en lo que es digamos, lo que es un plan de negocio, lo que digamos van a manejar lo que es marketing, o en algunos, en algún modo, ¿no?, como ellos plantean seguir sus trabajos, sus negocios. Bien, abables televidentes, justamente estamos en el estado donde se ofrece, pues, productos del distrito de Quellouro, que es el café aromático. Vamos a conversar con el catador, experto en temas de catación. Es Winquea, ¿cómo está usted? ¿De tiempo? Muy buenas tardes. Primeramente, me encuentro muy satisfecho por volver a invitar a mi persona para poder trabajar en área de control de calidad en el distrito de Quellouro 1, ¿no? Bien, ahorita estamos en ese plan de desarrollar, ¿no?, con lo que es control de calidad de café, a través de los concursos y con los cafés especiales para representar a nivel distrital y nacional e internacional, ¿no? El día de hoy, usted está participando en esta feria, ¿cuáles son los productos que se ofrece al público? Bien, ahorita, más que todo, estamos dando a conocer, como es un stand del proyecto Ferias, estamos dando a conocer el café tostado y molido, para que realmente los productores también tengan la identidad, qué tipo de café deben degustar, ¿no? La calidad que un productor realmente que pueda conocer, diferenciar la tasa buena, regular y bueno, ¿no? Edwin, tenemos un laboratorio de café en Quellouro 1, ¿ahora se pondrá en funcionamiento? Sí, efectivamente, en ese tema, todavía recién yo también estoy incorporándome, pero está ya, este, ya está en ejecución para poder, este año, laborar con ese laboratorio, pues poner en operativo y pues a través de este laboratorio se puede sobresalir, ¿no? Como años anteriores ya estábamos encaminando, ahora creo que es oportuno, justo y la fecha indicada para empezar, para encaminar hacia el futuro con vuestro café de calidad de Quellouro 1, ¿no? Aquí están los procedimientos, a ver, del café Edwin, por favor, explíquenos, ¿por qué aquí hay diferentes tipos o son colores? ¿Cómo es esto? No entiendo. Mira, ve, tenemos aquí el café pergamino en verde y apilado, o oro, este es el grano donde se exporta, y también el procesado ya, el tostado, ¿no? Es un tostado óptimo para el consumo, para donde podemos encontrar todas las características, ¿no? Muchas veces el tostado lo hacen más oscuro, donde las características realmente no se apoderan de la bebida, ¿no? En este caso el color del tostado es óptimo, es un color café y está tostado de 8 a 12 minutos, entonces esta es la oportunidad de que nosotros también podamos ver qué color debe de tostarse, las influencias en el tostado, ¿no? Entonces esos son los procesos que pasa el café, ¿no? Entonces, donde ahí desarrolla el intercambio químico que se puede desarrollar a través del cambio de lo que es verde a un proceso ya determinado, lo que es el tostado. Correcto, correcto. Correcto, correcto.